A manera de ensayo político, sociológico y antropológico, las invito y los invito, damas y caballeros, a adentrarnos en temas que suelen ser resortes de sensibilidades heridas, de sinuosas y escabrosas sendas, y que a menudo son repasados superficialmente por la moral instalada y dominante que repiten y reproducen sistemáticamente los intereses, valga la redundancia, dominantes instalados. Debido a las fragilidades que desnudan algunas fibras que este análisis trata, es que esta introducción presenta la advertencia siguiente, quienes se ofendan fácilmente porque malinterpretan o malinterpreten y rechacen o rechazan el debate social, económico, político, científico y desde luego antropológico, no deberían de continuar esta lectura o esta escucha de este video audio y los que y las que son fácilmente impresionables tampoco. Bueno, esta es una forma de escribir notas de voces que después pasaré a papel. En principio tengo que hacer un reconocimiento y agradecimiento y para no revelar su nombre ni su identidad y para no avergonzarla usamos un apodo. Mi mayor y enorme gratitud a Conchuda, que es quien me ha alentado involuntariamente a desarrollar este pequeño ensayo, entre muchos otros ensayos que hay y que no es este ensayo el que voy a presentar la semana que viene, sino que es otro. Primero que nada porque ha intentado traumarme o generarme un trauma y la palabra trauma siempre está relacionado con herida y la herida siempre está relacionada con la grieta. Porque ella me hizo a mí comprender que un pene de 20 centímetros es pequeño. Me ha explicado asiduamente que, bueno, con lo que me ha dado la naturaleza, no puedo satisfacer a Conchuda y lo cual agradezco porque cuando uno hace muchos años de psicoanálisis para recuperarse de un trauma tan terrible, esto que es, imaginate, en una sociedad de presión que necesita que los hombres tengan penes de 30 centímetros, estamos hablando de largo, obviamente, y de profundo, que son todas las profundidades que abarca su intelectualidad. Lleva mucho tiempo reponerse de algo tan traumático como se puede ver asiduamente. Yo no sé si algún día, realmente no sé si me voy a reponer algún día, de lo que me ha infringido a mí en mi bien más preciado, lógicamente, es lo que más me preocupa en mi vida, es la vida saludable de mi caballero oculto que vive siempre, no sé por qué, siempre vive en un mundo de bajezas, por empezar, vive por debajo de mi cintura, así que su vida siempre va a estar sometida a ser la cabeza más pequeña, soportando que la cabeza más grande hable a la cámara, que es la que porta mi voz, mis músculos del lenguaje. Bien, son las 4 am, nota de voz, ahora no me estoy rascando el sogan, no quiero perturbar pequeñeces. Y hoy vamos a hablar de, por ejemplo, el tratado de narcisismo, del que Freud hace un aporte allá por el 1900, o sea que son más de 100 años, mucho más de 100 años, en que ya hablaba, tomando el mito de Narciso de Grecia, porque veo que si no hago introducciones hay gente que no entiende las burlas que yo hago al respecto cuando yo hago autorretratos míos y digo que parezco un griego no agraciado, ¿no? Que podría ser más feo, dije, en más de una oportunidad, pero así de feo está bien. La cuestión es que los griegos que adoraban su propio cuerpo y podían transpolar la catexis libidinal, y perdón si esto a Conchuda le parece un término o una terminología también pequeña, hacen un aporte a la cuestión de la imposibilidad de amar al otro y a la otra, que se traduce en que las posiciones de liberación dedicadas al hombre y a la mujer dentro de los campos del feminismo y dentro de los campos de la contraopresión no pueden abarcar en su contradicción un posicionamiento coherente cuando entran en periodos de narcisismo, cosa que no comprendió ninguna de las partes y que yo anticipé como crítica premonitoria y que el tiempo me dio la razón. Entonces, una de las personas de las que voy a hablar es de la señorita Wolstonecraft. Wolstonecraft. ¿Por qué? Porque Mary Wolstonecraft escribió un tratado sobre el hombre y un tratado sobre la mujer, se la pasó trabajando, era hija de un padre golpeador, de un padre violento, consideró que el único modo de libertad que tenía era no casarse, porque no existía el divorcio y por un montón de cuestiones de las leyes de la época, por esa cuestión que sucedía en la Inglaterra de mierda y en las colonias de dicha Bretaña. Y, bueno, a ver, por un lado eso. Por otro lado, Valery Solanas, quien profesa el SCUM, el manifiesto para el exterminio del hombre, considerada también feminista y que le metió un balazo al personaje narcisista de Andy Warhol. Y dentro de este ensayo temático que va a tratar muchas cosas, y que por eso hice la advertencia previa, yo espero que ningún homosexual se sienta ofendido porque yo no comparta su elección sexual y porque tenga una crítica hacia el narcisismo, porque la crítica que yo ejerzo hacia el narcisismo, mirá que acto fallido interesante, el narcisismo y el nazisismo. Sí, el narcisismo tiene algo de nazi también, evidentemente. A ver, ¿cómo decirlo? De las muchas formas en que se puede expresar una exposición ideológica, posicional y de lucha, el logos, el etos y el patos constituyen parte de los periodos de los grandes tratados filosóficos que son el antecedente de las ciencias actuales, tanto en parte reducida de Oriente como en todo Occidente. Lo interesante de personajes como Carl Gustav Jung, que no es Angus Jung, pero tocaba bastante bien, es que en su estudio de los símbolos y la semiótica no se dedicó a una posición narcisista como la que eligió Peirce, que era un fascista. Por eso es que quizás los ingleses que se dedican al chauvinismo parecen todos afeminados, quizás. Ahora bien, yo considero que es muy diferente convertirse en un mataputos o en un matalesbianas a explicar cuáles son las complejidades teóricas de una posición política, ideológica y demás. Entonces, como hay un largo trecho extremo entre un punto de vista y otro, entre una situación y otra, no prestemos un espacio a suspicacias donde ganen terreno a río revuelto los fascistas de siempre. Hecha la aclaración, hecha la aclaración, lo demás estará también dentro de la próxima revista. Esta mañana, realmente, esta madrugada, comienza de este modo.